Estábamos esperando esta nota mano a mano de Julio Ríos con Manga. Adelante Julio. Gracias Sandra. Vamos a ir lo más rápidamente posible con este legendario, como bien decía nuestra compañera, arquero, que fue arquero de la selección brasileña en el Campeonato del Mundo de Inglaterra en 1966, que llegó en el 68 Nacional, tetracampeón con Nacional, campeón de la Copa Libertadores de América, campeón de la Interamericana, campeón de la Copa Montevideo. Por si fuera poco, estuvo 16 clásicos invictos, un arquero que atajaba sin guantes. Está con su esposa, que hace 40 años que lo acompaña, ecuatoriana ella, la conoció en Ecuador. Está con Matías, del grupo campeones de toda la historia. Matías cedió muy gentilmente junto a su familia su casa para albergar a Manga, que tiene un problema renal que se está tratando aquí en nuestro país. La gente de Transparencia Tricolor con Nelson Volpe y todos los muchachos, me lo decía Daniel Ordoñez, están programando una cena. 100 dólares el ticket en el Hotel del Prado, que próximamente va a tener detalles para colaborar con este legendario arquero del equipo Tricolor. Ayrton Correa da Ruda Manga, dos metros media Manga. La verdad que me sorprendió, yo era chico y bueno, escuchar hablar de Manga era como, no sé, una cosa algo impresionante, impactante. Y cuando los otros días tuve la oportunidad de entrevistarlo en la radio, me sorprendió la altura, el físico que tiene Manga. Bueno, un gusto Manga de tenerlo con nosotros. Bueno, las manos, miren las manos de Manga. A ver, esas manos, primero, manos muy grandes. Sí. Muy grandes. Y aparte, esos dedos están emparentados de que usted atajaba sin guantes. Sí, usted sabe que no me gustaba guantes porque era muy difícil, no tenía confianza. Y siempre jugaba los 90 minutos sin guantes, y botaba la tierra en la mano, espalhaba en la mano y haría las defensas bonitas que siempre están en los 90 minutos. Y yo creo que la gente nacional que estaba cerca, siempre estaba en el sábado o domingo en la partida, sabiendo que tenía un gran yaquero y tenía confianza también de la directriz nacional y también de la hinchada nacional que tanto merece. Usted se ponía arena en las manos. Sí, botaba arena porque como estaba seca la mano, y era muy perigoso. Entonces yo botaba, mojaba la mano con arena y ahí no tenía problema ningún. A ver, cuéntenos cómo llega usted a Nacional. ¿Cómo lo trae Nacional? ¿Cómo surge la idea de que usted venga a Nacional? El problema es que se sabe que el último recibe la noticia siempre a los jugadores. Primero, ellos fueron presidente con presidente de Nacional con Botafogo desde Janeiro, y hicieron un negocio. Y de ahí me mandaron a pasar, yo viajé a Uruguay, esperando hacer el examen médico, hacer el contrato, y esperar otros resultados que tenían que tener en el contrato, porque eso es importante y es obligación también del club que contrata a los jugadores. Usted estaba, Nacional estaba en Argentina cuando usted viene, ¿no? Estaba en Argentina, yo estaba en Pocito, y de repente yo llegué en Marte, en Marte, y en Mercos yo jugaba a la Copa en Argentina. Entonces llegó un gerente de Nacional, una persona de la directiva, me bateó en la puerta y me dijo que tenía que viajar a Argentina. Yo me dijo que no tenía contrato, tampoco tenía entrenamiento, nada, no tenía nada. De cualquier manera, yo viajé a Argentina y me dieron material para jugar. Yo pregunté, ¿con quién voy a jugar? Y dije, voy a jugar con Santos de Pelé. Con el Santos de Pelé. Hay que decir que Pelé había sido compañero suyo en el Mundial del 66. Sí, Pelé fue compañero mío más o menos 40 partidas, ¿no? 40 partidas. Porque él era de Santos, él era de Rio de Janeiro. Claro. Entonces cruzaba Santos con Botafogo para la Copa, partidas amistosas, partidas de torneos, fuera de aquí, jugaba también en Europa con Santos, ¿entiendes? Y yo creo que lo más importante es saber que jugaste con Jey Pelé, porque además de un gran amigo, era un gran jugador. ¿Cómo era Pelé, por ejemplo? Pelé para mí era completo. ¿Completo? Completo. Era un hombre que luchaba en los 90 minutos, no tenía miedo, salía lastimado. De cualquier manera, nosotros contentes, porque muchos jugadores eran de una selección, como a mí, yo llegué a 19 años, y Pelé estaba con 18 cuando fue campeón. Guapo, Pelé, cabeceaba bien. Cabeceaba bien, mataba en el peito a pelota, tenía bastante gol. ¿Tribuía notablemente? Ah, sí, maravilloso. Pelé, Maradona o Messi, o Cristiano Ronaldo. No, para mí, no hay otro. Para mí, es Pelé. 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 Bueno, usted llega a la Argentina. ¿Y qué pasa en la Argentina cuando llega y se encuentra con los jugadores de Nacional? Y cuando llegué lá, la primera cosa me dieron la chave del cuarto, de la habitación. Sí. Tomé la chave, que descansé un poco, y me dieron un lanche, porque no se podía almozar, porque ya era tarde. Entonces, me dieron un lanchecito en el cuarto, y dije, descansé un poco. Y después llegó el artilero, ese empregado de Nacional, con la canasta, le batió en la puerta del cuarto, y dejó parado la canasta. Ahí estaban guantes, zapatos de fútbol, pantalón corto, camisa, que tenía facha, canelera. ¿Le dejaron unos guantes para las manos también? Todos, guantes. Pero no los usó. Ahí, cuando fui para el camarón y preguntó, no, usted tiene que botar guantes. Yo digo, no, yo no juego con guantes, doctor. Yo juego sin guantes. Dice, ¿cómo voy a jugar con los dedos todos rotos? Si tiene guantes, aguenta. No, no, yo juego sin guantes. Y me fui para la cancha. Y chovía mucho, tenía mucho lodo en la cancha. Estaba mojada la cancha. Estaba mojada. Y yo le pregunté, ¿con quién voy a jugar? Y yo le dije, no, usted va a jugar con Santos de Pelé. Ahí tenía Mengaro, Pepe, tenía Cotinho, Pelé, Zito, un temazo. Tremendo equipo de Santos. Gilmar, no Arco. Tía mucho. Y yo, como era, de repente, llegando de Brasil. Yo me fui, igual. Y empató dos a dos. Ataqueó un penal. Ataqueó un penal. Ataqueó un penal. Y gracias a Dios terminó la partida dos a dos. Después, juegué con River Plate, de Argentina, ganamos. Después, con Barcelona de España, ganamos. Era dos puntos. Yo, de tres partidas, fui cinco puntos. Cinco puntos. Y cuando llegó, terminó todo el torneo, agradecí a la gente nacional porque no tenía trenes, no. Y tampoco un jugador. Usted venía sin jugar en el Botafogo en los últimos meses, ¿no? Sí. O sea, llegó sin fútbol a Nacional. Claro. Y yo digo, ¿cómo es que levo un jugador, un marquero, sin contrato y le ponen para jugar? Porque yo no tenía representante. No tenía representante. Entiendes, abogado, esas cosas, no tenía. Entonces, te metía lá dentro, dices, vamos a jugar. Y sin contrato, sin nada. Tú tenías un accidente, ya marchaste. O sea, jugó sin contrato y sin nada. Sin nada. Yo jugué sin contrato. Porque era un campeonato amistoso internacional. Y tenía que llegar al paso de la FIFA. Claro. Para jugar, tú tenías que llegar al paso. Para tener conducción de juego. Claro. Y no tenía nada. Meio cansado de viaje. Y me fui esperando el resultado. Y gracias a Dios me fui bien porque empatar una partida y ganar dos es muy difícil. Ainda más con el Sando de Pelé. Claro. Usted llega en un momento, hay que decir que este señor con el cual estamos dialogando, le hablo fuerte porque tengo que hablarle de esa manera para que me pueda escuchar, tiene 82 años en este momento. Es una gloria, una gloria. Yo respeto la decisión de la Comisión Directiva de Nacional, pero no lo comparto. Aquí los hinchas de Nacional están haciendo lo que para mí debió hacer Nacional e Institución. Esto ocurre por mi cuenta porque sé que Manga agradece mucho a Nacional. Sé que lo fue a ver Espárrago. Sé que lo fue a ver el Cacho Blanco. Usted llega en un momento que llega. Celio Taveira Filo, en aquel momento. Él era de San Pablo, ¿no? Sí. Llega Masnick. Masnick. Llega Artime. Arman un equipo bárbaro. Celio Taveira. Celio Taveira Filo, por eso le decía. Celio, que venía ese. El Nacho Prieto. El Nacho Prieto. Arman tremendo equipo. Ahí son tetracampeones. Claro, claro. Tetracampeones. Usted está 16 partidos invictos en los clásicos, ¿eh? Se sabe que cuando tú entras en la cancha, tú tratas de ganar partidas, no perder. Yo, gracias a Dios, me fui a tanta partida con Peñaró. No sé cuántas invictos me quedé porque se sabe que el campeonato era muy corto. Tiene poco, mucho, clube pequeño que estaba en el campeonato. Y la oportunidad que tenía era jugar ahí de vuelta con Peñaró. Y gracias a Dios, traté de hacer lo mejor con Nacional, con Peñaró, para mostrar mi lugar, mi trabajo y la contratación que me contrataron. Teve confianza de manga. Y gracias a Dios, me salí muy bien. A ver, usted, fíjese si habrán cambiado los tiempos. Usted llega de Brasil siendo arquero de la selección brasileña. Nacho Prieto, otra figura muy importante. Artime, otra figura muy importante. ¿A usted no le va bien en el Mundial del 66 con la selección brasileña, no? No, yo no fui. Yo estaba jugando a las partidas amistosas. Y de repente, no pude ser titular y fue a Gilmar. Y en ese momento, yo jugaba con la Bulgaria. Contra la Bulgaria. La primera partida ganó Brasil 2 a 0. Un gol de Garrinjo, de Pelé. Fue el único partido que gana Brasil. Sí. Y la Hungría ya tenía ganado la Burgalia. Entonces, jugó Brasil y la Hungría. Y ahí dimarteló a Brasil. Ganó la Hungría 3 a 1. Y ahí fue un problema porque jugador que doía la rodilla, que doía esto, que doía esto, que doía esto. Y ahí, Jumar, no Porgá. ¿Y quién entró? Manga. Manga, Orlando. Y un poco de Muchaito Jobe, Tostão. Entonces, eran muchos jugadores jóvenes que estaban en la selección que no tenían experiencia. Y era primero a mí porque, la primera vez, no podía cambiar a raquero. Tenía que seguir los 11 mismos jugadores. Entonces, me escalaron y me fui. Y no tenía mucha suerte. Y escapulé una bola de manos. Y me hizo José Augusto de cabeza. Claro. Y me hizo el gol. Pero, mismo así, yo levanté la cabeza y seguí en la selección brasileña. Claro, porque se argumentó muchas veces que usted había quedado fuera después de la selección brasileña. Usted no quedó fuera de la selección brasileña. Usted pudo haber sido campeón del mundo en el 70, pero usted tenía los dos dedos quebrados. Yo estaba aquí en Uruguay. Estaba aquí en Uruguay. Estaba en Uruguay. En el entrenamiento, me fui para el Rio de Janeiro, para la delegación del Brasil. Si va a trabajar, usted sabe que en la selección hay muchos jugadores. El partido es muy fuerte. Y en el entrenamiento me fui y sentí que estaba sin guante. Y me pegó con dos dedos y me quebró. Y el médico fue que dice que vamos al hospital, sacamos una placa y dice, de aquí usted se va para su casa a descansar por 40 días. Y me fui afastado de la selección. Y ahí queda fuera el campeonato del mundo del 70. El 70. ¿Usted juega con dos dedos quebrados un partido? Debe ser uno de los casos más insólitos de la historia del fútbol mundial. Sin guantes y con dos dedos quebrados juega usted un partido. Yo jugué internacional con cruceiro. Internacional cruceiro. Lune fue en el entrenamiento, ahí me quebró el dedo. Y domingo era partida. Entonces, estaban Chinais y Gasperin, que ya era el primero, el segundo, el tercer arqueiro. Era el tercer arqueiro. Entonces, el doctor botó una tala, Lune y Marte, botó un gesto, un poco, una metad aquí. Yo pregunté al doctor, digo, ¿qué era partida de las 4? ¿Usted tiene 30 días de reposo? 30 días de reposo. Porque se puede entrenar haciendo física. Digo, ¿también no hay problema? A partir de las 4 de la tarde, yo me fui a las 2 de la tarde, llegué en un camarillo. Y están los Chinais ya entrenando, ya calentando, en un paredón. Entonces, está el doctor, está el agente internacional, que está nervoso. Y no tenemos manga en el arco, lo que hacemos, caminamos por todos lados. Yo dije, doctor, por favor, vengan acá. El doctor veio y digo, por favor, traga la tesora. La tesora es cortada, ¿no? Y no, manga, se no puede rogar. Yo digo, yo quiero rogar, doctor. Yo estoy bien. Él dice, no, no. Ahí me sacó el gesto. Le sacó el gesto. El gesto estaba muy gordo de sangre. Y tengo que sacar con agujas, el sangre que está molestado. Y ahí botó el gas, el algodón, el gas, el algodón. Y ahí me fui para la cancha. Yo era el primero a entrar en la cancha, fui el último. ¿Y siempre usted entraba primero en la cancha? Siempre, siempre era el primero. Siempre. Ahí tenía 82 mil personas. Estaban los bomberos jugando agua, porque estaba un calor terrible. Entonces, cuando entró el internacional, entró el cozeiro primero, entró el internacional y vino el manga en la cancha. La gente gritaba de desespero, porque dice, está el hombre con el dedo quebrado, sin igual a ti va a rogar. Entonces, me fui, no me da cancha, dando volta ali, los fotógrafos, periodistas, todo en cima, en un momento que estaba en la cancha. Dice, ¿Você va a rogar así mismo? Dice, claro. Con la mano solo me voy a rogar. Dice, ¿sabes qué? Comenzó la partida, bombardeo Nelinho, Nelinho, que le pegaba como con un pierro, marcador de punta derecha. Ahí tenía Piazza, tenía Batata, tenía esa gente, Joãozinho. Joãozinho, punta izquierda. Sí, pateaba muy fuerte, y yo, con la mano, juntaba esa aquí que estaba quebrada y pegaba la pelota. Y tal, pá, tal, pá. Y comenzó 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0, terminó 0 a 0 el primer tiempo. ¿Primero tiempo 0 a 0? 0 a 0. Vio el segundo tiempo, entró cruzeiro, medio loco, en la cancha, dice, vamos a ganar un campeonato. Dice, el hombre está con el dedo quebrado. Começó, los 15 minutos del segundo tiempo, Figueroa fue de gol de cabeza. El y a Ricardo Figueroa. Sí. Y en ese momento, él me alivió a mí, porque va por penar. Yo puedo pegar un penazito ahí, y ahí vas a ser campeón. No pasó esto, pasó bombardeo de falta de todo lado, de Nenelinho, y voltaba para lá, pegaba la bola en alto, pegaba con la mano, y ahí fue la locura. Y yo, gracias. Usted agarra una pelota con la mano. Con la mano. Así. Así. Ficaba con la pelota, porque ahí, arqueiro, cuando tú pegaba la bola con la mano, começa a bater en el piso, ahí te roba. Yo le pegué la pelota y miraba para atrás, miraba para otro lado, porque era de gente de cruzeiro. Con esa mano que tiene usted puede agarrar dos pelotas a la vez. Y ahí, pegaba la pelota y pateaba. Y ahí tenía un fotógrafo que tenía el reloj, reloj. Yo digo, marque el tiempo y me diga cuánto faltan cinco minutos. Ahí dice, manga, falta cinco minutos. Yo cuando pegaba la pelota, yo no salía jugando, yo bombardeaba la para frente, porque va el tiempo. Claro. Te pegaba a fuerte. Afora. Y cruzeiro desesperado. Cuando tenía un corno antes de cruzeiro, estaban todos los diez jugadores dentro de la área pequeña, me acolchando, me daba cotevelada. Y tenía un diez, no sé cómo se llama, un diez de cruzeiro, un morenito. Un diez, sí. Y jugaba bien. ¿Cómo terminó el partido? Terminamos a zero. ¿Y cómo terminaron sus dedos? Los dedos terminaron, me dejaron medio pelado, sacaron toda la ropa, zapatos, todo. ¿No podía sacarse usted la ropa? No, no. Entonces, llegué en un camarón, lloraba de dolor, ¿entendiste? Sí. Ahí llegó la y dice, manga, venía para acá. Entramos en el departamento médico aparte, el doctor sacó todo esto, estaba feo el negocio, estaba enchado y más sangre. Y tuvo que sacar una uña porque estaba lastimado. Y el doctor volvió al hospital y dice, tiene 30 días de descanso. ¿30 días? 30 días. O sea que jugó con los dos dedos quebrados, ganó el partido y después tuvo que quedarse 30 días con el yeso. Bueno, realmente... Miren que es un ícono, estamos en presencia de una figura... No, 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 para nosotros es un honor recibirlo aquí en Punta Penal, ni que hablar. Estela. Ni que hablar. Por eso, aquí tenemos para usted el tradicional obsequio de Julio Selman, una camisa de su última colección. Está muy tarde. Y a los televidentes les digo que pueden conocer la gran variedad de prendas y aprovechar los grandes descuentos en Andes 1415 en Montevideo y en Punta del Este, en Punta Shopping, en la 31 y Gorlero. Atención que Julio Selman tiene todas las prendas para su empresa, desde una camisa hasta un overall, no duden en llamar, al 2900-2255. Realmente la charla está... Le voy a decir ahora, cuando lo quisieron comprar en una final de Copa Libertadores de América, los de Estudiantes de la Plata, cuando él termina siendo campeón de la Copa Libertadores de América con Nacional. Eso lo dejamos para el próximo bloque. Después. Hacemos... Muy bien, está aprendiendo con este profesor. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. No te lo puedo decir.